Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y seis minutos de la tarde, es lunes 29 de abril de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad y que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y la noticia del día, sin duda, la noticia de la semana y una de las noticias del año, la más esperada, sin duda, desde hace cinco días, era esa decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha comunicado, lo ha hecho a las once de esta mañana, que sigue, que no dimite y que por tanto continúa como presidente del gobierno de España, era la decisión, como decimos, más esperada de los últimos días, después de que el pasado jueves publicase una carta abierta a la ciudadanía en la que expresaba que necesitaba unos días para pensar, unos días para reflexionar y tomar una decisión acerca de su futuro al frente del Ejecutivo. Finalmente, esa decisión la hemos conocido, como digo, hoy a las once, cuando Pedro Sánchez, en una declaración institucional, sin preguntas, por parte de los medios de comunicación, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa y ha comunicado a todo el país que sigue como presidente del gobierno. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones más destacadas de esa comparecencia de Pedro Sánchez y también hasta las tres de la tarde les vamos a acercar todas las reacciones que se van sucediendo a lo largo de la mañana, tanto por parte de sus compañeros en el Partido Socialista como del resto de grupos y partidos políticos a nivel nacional y también aquí en Castilla y León. Es el tema principal, el tema de este lunes 29 de abril, pero vamos con más cuestiones durante el día de hoy, un lunes que comenzamos la semana con temperaturas mínimas que han alcanzado los cero grados en la provincia de León o los dos grados en puntos de la comunidad como Segovia o Ávila y hoy las máximas van a llegar hasta los 18 en zonas de Salamanca, Valladolid o Zamora. Enseguida se pasará también Daniel Ángulo para contarnos toda la previsión meteorológica. Estamos pendientes de lo que va a ocurrir esta tarde en las Cortes de Castilla y León, porque tenemos pleno que comienza hoy y que va a continuar durante toda la jornada del martes, un previo, un pleno, como digo, muy importante. Vamos a ir con toda la previa con David Alonso porque se debate sobre ese proyecto de los presupuestos generales para el año 2024 en Castilla y León. Unos presupuestos que van a ser aprobados con el voto a favor tanto del PP como de Vox, pero como digo, se van a debatir en el Parlamento Autonómico y tendremos la oportunidad de escuchar a todos los representantes políticos que también hablarán, lógicamente, de esa decisión de Pedro Sánchez. Tenemos muchos asuntos y como hemos comenzado con un poquito de retraso debido al boletín informativo que debíamos escuchar, lógicamente, en un día tan importante como hoy, es la una y nueve minutos, vamos con todo hasta las tres en punto. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno de España. Es la noticia de la mañana, la noticia de lunes y, sin duda, la noticia más esperada en los últimos cinco días. El jueves, Pedro Sánchez publicaba una carta abierta a la ciudadanía en la que comunicaba que se iba a tomar un tiempo para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Y hoy, a las once en punto de la mañana, ha comunicado que su decisión es la de seguir como presidente del Gobierno de España. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente del Gobierno de España. Esta decisión no es un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Y por eso, son declaraciones que acabamos de escuchar, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y la consolidación de derechos y libertades. Es mensaje institucional de Pedro Sánchez en una comparecencia sin preguntas por parte de los medios de comunicación. Ha dejado varios titulares el presidente del Gobierno. Enseguida vamos a escuchar su agradecimiento a la población y al Partido Socialista por las muestras de apoyo que ha recibido durante estos días. El fin de semana hemos vivido concentraciones ante las puertas de la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, en la que militantes y vecinos y vecinas de este país decidieron mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. Tras cinco días de reflexión, ha explicado sus deliberaciones después de que el sindicato Manos Limpias denunciara a su mujer, a Begoña Gómez, admitiendo poco después que esa querella se ha sustentado en noticias falsas. Por primera vez, Pedro Sánchez ha hablado abiertamente del sufrimiento que tanto él como su mujer, Begoña Gómez, están viviendo como consecuencia de todas las acusaciones que han recibido. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Pero las masivas manifestaciones de apoyo, como hemos comentado en las calles y las palabras de ánimo de sus compañeros, han conseguido alentarle para que no desista. Ha enviado más mensajes, Pedro Sánchez, en esta línea. Y comenta el presidente del gobierno que es momento de decir basta o esta degradación de la vida determinará nuestro futuro como país. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Vamos a seguir escuchando más sonidos del presidente del gobierno que ha dejado titulares, como digo, más que interesantes y que nos tienen que invitar a reflexionar como sociedad. Seamos partidarios o no de Pedro Sánchez, del Partido Socialista o de la formación política que cada uno quiera. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. He reconocido ante quienes buscan quebrarme que duele vivir esta situación, que no se la deseo a nadie, ha comentado Pedro Sánchez. Hay veces en la que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. Ha insistido en que esto no es una cuestión ideológica, estamos hablando de respeto, de dignidad. Ha confesado que tanto él como su mujer saben que esta campaña de descrédito no va a parar. Porque llevan 10 años sufriéndola y que es muy grave, pero no es lo más relevante. Y ha confesado que pueden con ello. Estamos pendientes, como digo, también de las diferentes reacciones por parte del Partido Socialista y de los diferentes grupos y partidos políticos, tanto a nivel nacional como aquí en Castilla y León. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el líder del PSOE en nuestra comunidad, Luis Tudanca, que está compareciendo en este momento en las Cortes de Castilla y León, pero que ha publicado un mensaje en la red social X. Leo textualmente. Buena noticia para el país, buena noticia para el PSOE, buena noticia para la gente. No puede quedar aquí. La reflexión y la respuesta colectiva de estos días debe servir para cambiar las cosas y dignificar el servicio público. Y un aviso. Pedro Sánchez no está solo. Ese es el mensaje, como digo, de Luis Tudanca en la red social X. A partir de las 2 y cuarto vamos a poder escuchar lo que está comentando en este momento en una rueda de prensa del Partido Socialista, de Luis Tudanca, en las Cortes de Castilla y León. Estamos pendientes también de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha asistido esta mañana a un acto público. No se ha pronunciado todavía. Estaba previsto que hablas en torno a esta hora, pero la última información que nos llega es que al 99% Fernández Mañueco hablará esta tarde, a partir de las 4, en ese pleno de las Cortes de Castilla y León, donde se debate el proyecto de presupuestos. En unos minutos también está previsto que comparezca el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, en un acto que tiene en Valladolid. Sí que nos van llegando reacciones desde Madrid, desde las ejecutivas nacionales de los partidos. Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, hablará también y lo va a hacer en unos minutos, a partir de la una y media, porque está reunido en Génova con diferentes representantes del Partido Popular, pero desde el PP ya han anunciado que el mensaje de Sánchez es una pura estrategia de supervivencia, que ha actuado como una víctima durante los últimos días y hablan directamente de teatro. En la misma línea se ha pronunciado también a Bascal en un acto en el que ha comparecido el líder también de Vox a nivel nacional. Como digo, las declaraciones, las reacciones las vamos a escuchar a partir de las 2 y cuarto de la tarde, porque nos están llegando a lo largo de la mañana. Pero vamos a escuchar más sonidos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, refiriéndose a los bulos, a las mentiras y a la sin razón que están convirtiendo en rutina un daño que puede ser irreparable para nuestra democracia. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas, tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro estado de derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Envía un mensaje Pedro Sánchez directamente a la ciudadanía, apelando a la conciencia colectiva de la sociedad española, porque según el presidente del gobierno, el fango lleva ya mucho tiempo colonizando tanto la vida política como la vida pública. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Y comenzaba diciéndoles que Pedro Sánchez había aprovechado también esta comparecencia para agradecer las muestras de cariño que había recibido en los últimos días, tanto de forma privada como en público. Por ejemplo, con la gente echándose a las calles frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, durante la mañana de este sábado, para decirle que continuará, que siguiese como presidente. Para ellos, Pedro Sánchez tiene este mensaje. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer. Y queremos escuchar también la voz del pueblo, la voz de la gente. Nuestra compañera, Adriana Díez, ha salido a la calle, micrófono de Vive Radio en mano, a las calles de Castilla y León para preguntar a los castellanos y leoneses qué opinan, qué les parece la decisión de Pedro Sánchez. ¿Está usted contento? ¿Está usted a favor de que Pedro Sánchez continúe como presidente del gobierno? ¿Esto opinan los castellanos y leoneses? Pues estupendo, porque no se lo merece. Y los insultos no... Con insultos no se van a ningún sitio. Yo me encanta que lo haya pensado bien y que se quede. Porque es sensato y me gusta. ¿No va a dimitir? No. Pues me ha alegrado mucho. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy con él, sinceramente. Solamente el valor que ha tenido de cuando le echaron fuera y cogió su coche y se limitó a ir por los pueblos, por los sitios y de último lo sacó. Lo que le ha tocado la pandemia, las guerras y lo que se están metiendo con él, no hay derecho. Esto tenía que ser castigado. Yo por lo menos lo pienso así. Me parece muy, muy bueno. Totalitarismo. Seguiríamos en la ruina y llegaremos a estar como Argentina, antes de... Argentina, Venezuela, Cuba... Mira, conocemos a un cubano que nos ha dicho que ha tenido que salir de allí y no podía venir aquí a España y en todo lo que ha hecho es ha ido desde Cuba a Rusia, porque tiene facilidad de ir para ir a Cuba, para ir a Rusia, claro, porque son afines, ¿no? Y nos dice el chico este que está hablando de su país fatal. Demasiado están haciendo para todos los problemas y los impedimentos que los ponen para sacar esa información. Entonces déjale que se quede. Bueno, pues ya lo están escuchando. Opiniones para todos los gustos. Algunos están a favor, otros no lo comparten, pero esa es la noticia. Pedro Sánchez no dimite, Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno de España. Y vamos con más asuntos. Es la 1 y 24 minutos de la tarde. El pasado viernes nos íbamos de ferias por Castilla y León para ofrecerles diferentes eventos, diferentes planes para este fin de semana. Y uno de esos eventos se ha celebrado en la ciudad de Valladolid, el Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico, en su tercera edición. Sin duda, un salón muy importante porque estamos hablando de una industria, la de la automoción, que es vital y que es importantísima aquí en Castilla y León. Se ha pasado por el Salón del Automóvil nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, que nos trae el siguiente reportaje. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Sí, como decías, ayer se clausuraba la tercera edición del Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico que tenía lugar desde el viernes en el recinto ferial de Valladolid. Un evento con el que los principales protagonistas del sector de la automoción presentaban sus vehículos y proyectos para promover la movilidad sostenible a través del vehículo eléctrico o híbrido. Concesionarios de coches y motos, empresas distribuidoras de energía, puntos de recarga, proyectos de investigación y celebración además de ponencias para tratar las principales actuaciones de un sector que, como explicaba el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Carabanzana, supone un motor económico vital para la ciudad y para toda Castilla y León. Tenemos 30 marcas, tenemos más de 30 coches y, sobre todo, lo que estamos promoviendo en esta edición, como las otras dos anteriores, es la sostenibilidad y la movilidad sostenible no solo en las autovías sino también en la zona urbana. Creemos que es una oportunidad para dar a conocer todos estos vehículos que son cada vez más demandados y es una apuesta desde la feria, muy alineada con todas las riesgos del Ayuntamiento y de la Junta para poder cambiar los vehículos que tenemos en la ciudad. Hay que pensar que todos los vehículos de combustión tienen una media en España de cerca de 15 años y creemos que es el momento de dar un salto y avanzar hacia un coche más ecológico, más sostenible. Es una apuesta también, sobre todo, para los híbridos y para toda la fabricación de coches en Valladolid, que, como sabemos, es una industria muy potente no solo para la provincia sino para Castilla y León. Una industria que se antoja fundamental para el desarrollo económico de toda la comunidad y que pretende seguir avanzando en materia de sostenibilidad con la puesta a punto del vehículo eléctrico. Y dentro de ese progreso, la investigación, dentro de un sector en constante cambio, se presupone clave a la hora de lograr la eficiencia energética. Y a ello se dedican desde hace más de 30 años en la Fundación CIDAUT, un centro tecnológico que investiga e innova dentro del sector del transporte para que las propias empresas aumenten su competitividad y su desarrollo industrial. Unos avances que en esta feria también presentaban en sus proyectos de bicicletas eléctricas y sostenibles y que nos detallaba el responsable de Proyectos CIDAUT, Javier Romo. Somos un centro que trabajamos en la provincia de Valladolid. Entonces, darnos a conocer, aunque llevemos 30 años, no todo el mundo sabe que estamos aquí. Y segundo, demostrar que para poder llegar a tener productos como los que tenemos en la feria, pues primero hace falta una fase de investigación y desarrollo que nos lleva a generar nuevo conocimiento, nuevas soluciones, conseguir que las cosas sean fabricables a un coste razonable y que puedan llegar al público en general. Y vemos como la bicicleta eléctrica ya en los últimos años tiene esa parte de concienciación por la sociedad, o sea, ya como que hemos dado ese paso hacia adelante, pero ¿qué queda todavía por avanzar para conseguir la eficiencia ya igual más total? Pues, a ver, como dices, la bicicleta eléctrica está triunfando. Nosotros como centro tecnológico lo que hacemos es intentar abaratar el coste, intentar también defender un poco la producción en local, primero si puede ser regional, regional, nacional o europea, frente a un poco producto que está viniendo de Asia funcionalmente por temas de precio. Entonces, en este caso lo que hemos hecho ha sido desarrollar unas bicicletas que, tanto el material, que es acero, totalmente reciclable, relativamente barato y además muy fácil de procesar. Entonces, tenemos una solución que todo lo que es el cuadro de la bicicleta tiene muy bajo coste, con lo cual podemos competir frente a productos de otros países y además el sistema de suspensión y el sistema de tracción del propio vehículo se diferencia un poquitín, tiene un poquito más de calidad y una diferenciación tecnológica frente a la competencia que podemos tener y es adaptable a cualquier tipo de uso, desde un uso más familiar para llevar a los niños al colegio como para un uso más de cargo bike para hacer reparto última milla. Una continua labor de investigación y progreso para no quedarse atrás en un sector que, como decimos, está en constante evolución y en el que las marcas buscan diferenciarse de la competencia logrando, en primer lugar, esos avances que resulten al final más atractivos y accesibles para los consumidores, para los clientes. Y si hablamos de la evolución y trascendencia en el sector de la automoción en toda Castilla y León, uno piensa también en la compañía Renault y en lo que supone para la ciudad de Valladolid y toda la comunidad. La empresa francesa también presentaba su propuesta eléctrica en este salón del automóvil y lo hacía de la mano del primer vehículo familiar eléctrico, el Renault Leoscenic y Tec. Nos lo contaba Mar Pérez, asesora comercial de Renault Larroyo S.A. ¿Qué supone esto también para la concepción que pueda tener una familia a la hora de comprarse un vehículo nuevo? Sobre todo supone el cambio de mentalidad, de cambiar de un coche térmico a cambiar a un coche eléctrico y que pueda llevar a la familia. El concepto de coche eléctrico, pequeño, urbano, ha cambiado. Con esto es completamente distinto. Con esto ya podemos salir de viaje, ir con nuestra familia de vacaciones, hacernos un viaje de 600 kilómetros para que la gente cambie un poco el concepto de coche pequeño, eléctrico. No, ya coche familiar, eléctrico. O sea, ya cubre unas necesidades que la idea anterior, el prototipo anterior de coche eléctrico no cubría. Eso es. El prototipo de coche eléctrico anterior, lo que dices tú, no cubría esas necesidades. Era un coche urbano, para moverte en trayectos cortos, para dos personas, tres como mucho. Con este nuevo modelo, que además es el coche del año en Europa del 2024, ya cubrimos esas necesidades que el coche eléctrico tenía en carencia. No había ningún coche eléctrico para familias. Y para la gente que todavía sea más reacia a coger un coche eléctrico y que esté todavía en ese paso intermedio del híbrido, ¿cuál es la idea fundamental que termina de convencer a la gente para dar ese avance, ese paso? Que lo venga a probar, que pregunte, que le resolvemos las dudas. Y yo creo que después de probarlo, resolver las dudas y que se le quiten los miedos, ¿comprarían un coche eléctrico? Una decisión, la de priorizar la compra de un vehículo eléctrico por delante del híbrido o de un vehículo de combustión clásico, que todavía es verdad que no consigue del todo despejar esas dudas para dar ese paso a la eficiencia energética. Unas dudas que desde el sector mantienen, se dan por el desconocimiento aún de lo que supone adquirir un vehículo 100% eléctrico. Y dentro del proceso de conocimiento del consumidor, entra también, como no, la parte energética. Y aquí es donde entra en juego en este salón del automóvil uno de los principales distribuidores de energía, Iberdrola. La compañía presentaba también sus acciones dentro de impulsar la electromovilidad en España y uno de sus responsables, Hugo Adeba, nos trataba de solventar las dudas que puedan surgir en cuanto al consumo de energía de aquel que se plantea adquirir un vehículo eléctrico o híbrido. Lo que nos dedicamos es a montar cargadores de uso doméstico en las viviendas y el primer mensaje es que es importante que cuando una persona se compre un coche eléctrico que sepa que lo más rentable y lo más cómodo es cargar en tu propia casa, mucho más que intentar cargar en la calle. Entonces ese es el primer mensaje porque hay gente que piensa que puede comprarse un coche y que luego cargar en cualquier sitio, pero luego la comodidad de lo que es cargar en tu casa y lo económico que es cargar en tu casa es lo más importante. Claro, porque hemos visto como uno de los principales problemas igual del progreso de los eléctricos era esa falta de puntos de tener en el acceso a las ciudades, también en su propia casa. ¿Está cambiando esa concienciación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente se da cuenta que cargar en tu casa es posible, que es la carga fundamental que tienes que hacer. que luego sí que es verdad que cuando tú te desplazas, cuando tú te mueves, es importante que haya una dotación suficiente para que la gente pueda cargar en la vía pública y yo creo que eso sí que la gente se da cuenta que a medida que vamos avanzando se dan cuenta que cada vez hay más cargadores para quitarse el miedo de qué es lo que la gente tiene mucho miedo, es qué pasa si me quedo sin batería, ¿sabes? Entonces yo creo que esa mentalidad ya va cambiando porque se va habiendo suficiente dotación para que la gente pueda cargar en la calle también. El acceso a los puntos de recarga o cómo gestionar la energía eléctrica son algunas de las dudas que a día de hoy tiene el cliente. Cuestiones que desde las propias empresas van limando para que los consumidores tengan las mínimas dudas posibles para acceder a la compra de alguno de estos vehículos. Y dentro del sector de la automoción, en constante cambio y estudio, como decimos, se requiere del interés de las nuevas generaciones en seguir potenciando el sector para hacerlo más y más competitivo. Con la intención de progresar en la automoción y de seguir disfrutando de una pasión para muchos, como lo son los coches, nace en Valladolid el proyecto de Val Racing Team, la unión de numerosos jóvenes ingenieros y estudiantes universitarios para crecer dentro de lo que les apasiona, el mundo del motor. Daniel Ortega es uno de los integrantes de este proyecto y nos lo contaba un poquito más a fondo. Val Racing Team es al final la asociación de Formula Student de la Universidad de Valladolid y la Formula Student es la competición a nivel mundial en la que estudiantes de todo el mundo desarrollan y fabrican un Formula 1 tipo Formula 1 y Val Racing Team es el equipo de la Universidad de Valladolid que va a competir este año en Montmeló, en Barcelona, del 1 al 7 de agosto. ¿Y cómo va ese proyecto? Porque me imagino que al final es algo que siempre tenéis en mente pero desarrollarlo y llevarlo a cabo es muy complicado y requiere también de tener a punto todas las tareas para poder tenerlo perfecto para ese día de la carrera. Sí, al final somos aproximadamente unos 70 estudiantes y estamos divididos en departamentos entonces cada departamento se encarga de una tarea, de lo que es el coche en sí y al final vamos por plazos fabricándolo, entonces sí estamos siguiendo los plazos para llegar en agosto a competir y dar lo mejor de nosotros. Y danos algún detalle técnico del proyecto del coche, ¿cuál ha sido la parte igual más complicada o la parte que tú destacarías más de ese coche? Pues bueno, yo al final soy más de la parte de marketing también, entonces al final el coche está valorado en unos 20.000 euros, entonces la parte también más difícil es buscar esa financiación privada, esa financiación externa, porque al final es a través de patrocinadores y eso, al final conseguir pues patrocinios para piezas, para dinero en sí, entonces esa por mi parte es también una parte bastante complicada a la hora de buscar financiación, como te comento. Y sois la prueba de que en Castilla y León y en concreto es verdad que en Valladolid hay un claro interés de los jóvenes en innovar dentro de la propia automoción y sacando adelante cada vez iniciativas más eficientes o más a largo plazo. ¿No os paráis a pensar también en esa idea de que los jóvenes tengan esa iniciativa o ese interés también en la automoción? Sí, al final en Castilla y León está muy desarrollada la idea de automoción con todas las fábricas pues al final de Castilla y León en general que están bastante amplias en este sector, entonces también en cuanto a Val Racing sí que lo desarrollamos a partir de eso, de que los chavales tienen las ganas y las ideas de innovar y por la parte también de que en años futuros sí estamos planteando ya el eléctrico y ya en un largo plazo de hecho el autónomo, con conducción automática. Unas ganas por seguir consiguiendo mejoras que se plasmen en los coches que se desarrollen en un futuro y que contribuyan a crear un sector aún más competitivo y con todas las propuestas que ha ofrecido este salón del automóvil híbrido y eléctrico durante estos tres días, solo queda una cosa y probablemente la más importante, escuchar cómo ve el consumidor y cliente estas opciones centradas en la eficiencia energética y si termina de convencer a la hora de adquirir uno de estos coches. No, yo ya estoy totalmente convencido, al principio era reacio a ellos, pero una vez que los probé me decidí y ya le tengo, por cierto. La comodidad, fácil conducción, el ahorro en combustible, muy importante. Pues yo sí que era reacia, yo soy de las que me gustan las marchas y era muy, muy reacia, o sea, es que la manera de conducir no tiene nada que ver. Yo creo que de momento está bien, que se pueda hacer viajes sin ningún problema, aunque no tengas cargado en casa, pero vamos, yo no he tenido ningún problema. Ahora en junio estábamos, tenemos que cambiar de coche, no sabemos si quedarnos con el que tenemos, o enfocar ya el tema híbrido, pero veo que aún no me compensa. Yo preferiría un híbrido más que un eléctrico, de momento. No, el híbrido está bien, es que el eléctrico todavía tiene problemas de autonomía y demás, yo creo. La primera idea es ver simplemente lo que hay, o sea, no hay una idea de compra inicial. El tema de las autonomías es un problema y hoy en día no todo el mundo puede tener un vehículo eléctrico. Tengo intención de comprar un coche eléctrico, entonces he venido para ver qué había por aquí y si había alguna cosa interesante. Pues sobre todo ahorro económico, en un principio. Luego si ahí habría algún tipo de problema después, pues ya se verá, pero en principio el ahorro es importante. Yo quería ver un poco a ver qué oferta había, porque sí que estoy pensando en adquirir un coche eléctrico, porque dentro del uso que yo le doy al coche me puede encajar. No tengo tanto miedo a eso, a cómo recargar o cómo hacer las cosas, cómo funcionará, sino que bueno, para mí hasta ahora era muy caro, ¿vale? Y ahora por el tipo de uso que hago, que son muchos kilómetros diarios, pues sí que me puede encajar más. Pues yo por ahora no, estoy orientando el coche que tengo de gasolina, pero bueno, vengo a ver cómo va a avanzar la tecnología. Yo he tenido antes un coche híbrido o enchufable, de acuerdo, entonces los coches híbridos o enchufables, para mi opinión, tienen las dos cosas malas, por un lado el combustión y otro que el rango eléctrico es corto. Entonces bueno, pues ahora es el momento, de acuerdo, de pasar al eléctrico 100%. Dudas y certezas en cuanto a comprar un vehículo eléctrico o híbrido que tratan de dar solución desde las propias empresas de la automoción con eventos como este tercer salón del automóvil de Valladolid para que se dé el paso final hacia el convencimiento absoluto de priorizar el vehículo eléctrico. En Instagram no la ves, pero lloras hasta las 13. Están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León. No sé si recordarán que en esta misma sintonía hemos hablado del mapa del talento, una iniciativa de la Fundación Cotec que resalta la habilidad de Castilla y León para cultivar y para mantener el talento en nuestra comunidad. Y curiosamente esa retención de talento es lo que seguramente le faltó a nuestra siguiente protagonista. Ana Torrequebrada es una joven bailarina de Burgos, protagonista de una verdadera historia de superación y que ya brilla en una de las mejores escuelas de baile del mundo. Me refiero concretamente al ballet de Hamburgo. Aunque sus características físicas no terminaban de encajar con el estándar tradicional, su pasión y su habilidad para transmitir emociones desde el escenario la han llevado a destacar. Ana decidió unirse al ballet de Hamburgo por su enfoque en el arte sobre el aspecto físico. Y como la mayoría de las historias de superación, la de hoy, también tiene su parte más complicada. Y es que, como les comentaba antes, no siempre se ha sentido lo suficientemente valorada en nuestro país. Pero gracias a su determinación y a su esfuerzo, logró superar los obstáculos y alcanzar el sueño de convertirse en una bailarina solista de renombre internacional. Ana Torrequebrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a comenzar por una pregunta indiscreta, si me permites. ¿Cuántos años tienes, Ana? 23, cumplo 24 en mayo. Bueno, entonces te puedo tutear, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eres burgalesa, ¿verdad, Ana? Burgalesa, de pura cepa. De pura cepa. ¿De Burgos Capital? Sí, Burgos Capital. Pero no estás viviendo en Burgos, ¿no? No, ahora mismo estoy en Hamburgo, Alemania. Vale, vamos a comenzar por el principio y enseguida hablamos de lo que te ha llevado hasta Hamburgo. ¿Cómo comenzó tu historia, la historia de Ana Torrequebrada? Con el mundo de la danza. Pues mira, según me cuentan mis padres, cuando yo era muy pequeña, estaba siempre delante del espejo, bailando con la música que pusieran en casa. Pero a mí lo que en verdad me gustaba eran los zapatos de tacón, las palas de lunares, las flores en el pelo. Entonces mis padres quisieron llevarme a una escuela privada y les dijeron que claro, que sin la danza clásica, que es la base de toda danza, digamos, pues que no iba a ningún sitio. Entonces tenía que hacer una hora de danza clásica y una hora de danza española hasta los 7-8 años que les dije a mis padres que me aburría y me presentaron a las pruebas de acceso del Conservatorio Profesional, que ahora se llama Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Burgos, Ana Laguna. Y pues no sé por qué me cogieron. Y ahí empezó mi carrera. Vale, y entonces empezaste muy pequeñita, como bien comentas, primero en casa, después con la escuela allí en Burgos, 7-8 años, nos estás comentando. Y desde entonces, hasta los 24 que estás a punto de cumplir, no has parado de bailar, ¿verdad? Efectivamente. Ni un solo día. No, eso es mentira, pero casi. Oye, y claro, porque hemos leído una entrevista de Ana en el diario de Burgos y comentabas, entre los muchos titulares que dejabas, que tus cualidades físicas te dificultaron tu papel en la danza. Explícale a los oyentes a qué te refieres exactamente. Oye, esto es un poco complicado de explicar si no estás en el mundo de la danza, pero al igual que, por ejemplo, para ser modelo necesitas tener una cierta altura y unas ciertas cualidades físicas, pues para ser bailarina, pues prácticamente lo mismo. Necesitas de una elasticidad que te permita hacer los movimientos, una forma específica en el empeine que yo no tengo y demás cualidades que no me han sido fácil, pero que poco a poco con trabajo, sacrificio y exigencia, pues las he podido ir superando poco a poco. Nunca voy a llegar a, quizás, las expectativas que igual otros bailarinos, otras compañías pueden buscar, pero creo que he llegado a un punto en el que estoy contenta y satisfecha de lo que he conseguido. Has hablado, y creo que es muy importante, y de hecho la siguiente pregunta va a ir por ahí, Ana, de trabajo, de sacrificio, de constancia, quizás otras cualidades también, ¿no?, como el esfuerzo. Al final son muchos años, toda tu vida prácticamente, en los que estas cualidades, como digo, han estado presentes en tu día a día, porque al final es imposible, ¿no?, llegar hasta donde tú has llegado si todo esto, ese trabajo, esa constancia, ese esfuerzo, esa dedicación, tienen que estar presentes cada día de tu vida para poder alcanzar el nivel que tú has alcanzado en el mundo de la danza, ¿no? Sí, efectivamente, sin trabajo, por mucho que tengas talento o pasión, no llegas a ningún sitio. Mi padre siempre me lo ha dicho, que las tres claves del éxito son trabajo, trabajo y trabajo. Y al final, pues es lo que hay que aplicar en el día a día, ya sea en cualquier aspecto de la vida, ¿no? En este caso estamos hablando de la danza. A mí me llama particularmente la atención, Ana, que tiene que ser muy complicado el hecho de compaginar, porque al final es muy difícil, ¿no?, cualquier deporte, cualquier disciplina que puedas hacer, en este caso el baile, tiene que ser complicado. Pero yo creo que en el mundo de la danza y del baile en particular, tiene que ser todavía más complicado. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día dedicas a la danza, de entrenamiento y demás? Pues al día de hoy, desde las nueve y media de la mañana, más o menos, hasta las seis de la tarde. Claro, o sea, es que es todo el día. De media. Y cuando estaba en la escuela, pues también depende, o toda la mañana, o toda la tarde, de lunes a sábado, es todo el día. Es muy complicado compaginar. Bueno, y esto es lo que ha llevado, lógicamente, también su talento, pero todo este esfuerzo, toda esta dedicación es lo que ha llevado a Ana Torrequebrada, a una de las escuelas de danza más importantes del mundo. Estamos hablando del ballet de Hamburgo. ¿Cómo fue tu primer día allí? ¿Qué recuerdas? Pues, bueno, yo llegué a la escuela de Hamburgo gracias a un concurso de la, digamos, élite de la danza, del Prix de los Anne. Entonces, pues, como yo iba becada, lo primero que recuerdo fue encontrarme con la directora de la escuela que me vio en este concurso. Y fue muy bonito porque una de las razones por las que elegí venir a Hamburgo fue por la calidad humana que me transmitió la directora. Y entonces, volverme a encontrar con ella y tener esta calidad humana me hizo sentir acogida. Y eso es importante cuando te vas de casa con 17 años. ¿Con 17 años? Sí. A un país extranjero en el que no conoces el idioma, no conoces a nadie prácticamente. ¿Y llevas siete años de seguido allí en Hamburgo? Sí, efectivamente. Dos en la escuela y cinco en la compañía. ¿Y qué supone para ti bailar para una de las escuelas, una de las compañías más importantes del mundo? Buena pregunta. Yo creo que lo más importante es haber cumplido un sueño de esa niña pequeña que nunca, nunca pensó que lo iba a lograr. Siempre que me preguntaban qué quieres ser, yo decía que bailarina. Pero siempre les decía, es muy complicado. Le das una patada a una piedra y salen dos mil bailarinas. Es casi igual de complicado que llegar a ser futbolista en el primer equipo, en la liga. Y entonces, es un sueño cumplido. Y claro, dices que tú siempre repetías el mensaje de que querías ser bailarina, pero que nunca te imaginabas poder acabar cumpliendo tu sueño. ¿Recuerdas algún profesor, alguna profesora que en tus inicios o a medida que te ibas haciendo ya mayor sí que te dijera que tenías las cualidades para poder llegar, pero que lógicamente tenías que trabajarlo, pero que estabas, no sé, como decimos muchas veces, señalada o tocada con una varita y que tenías esas cualidades para poder alcanzar la cima donde estás ahora? Pues no sé si directamente alguien me lo diría, pero bueno, en el mundo de la danza hay muchas maneras de hacer ver a alguien que puede tener un futuro. Y por ejemplo, el primer director de la Escuela de Danza de Burgos, que es Juan Carlos Santa María, que, bueno, tristemente falleció hace unos años, creo que fue la primera persona que siempre creyó en mí y que pensó que llegaría lejos y, de hecho, siempre me intento llevar a los concursos, por ejemplo, de Torre la Vega, que se realizan cada dos años en España, y me pasaron de curso estando en la escuela, de segundo de elemental a tercero de elemental. De esa forma, siempre como que creo que me intentaban decir como puedes tener un futuro en la danza. Y luego, pues más adelante, cuando desde la escuela mis profesores decidieron llevarme al Prix de Lausanne, obviamente eso ya era como decirte, mira, tienes un futuro, vete a este concurso para poder abrirte puertas al mundo de la danza. Comentabas que dedicas prácticamente todo el día a la danza, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Lógicamente es tu trabajo, ¿no? No lo compaginas con otra cosa. No es mi trabajo. Bueno, lo intenté compaginar con la universidad porque mis padres siempre me han dicho que es importante tener un plan B. La carrera de un bailarín es muy corta, se acaba a los 40, 45. Puedes tener una lesión que te haga dejar de bailar. Entonces siempre me han, no he exigido, pero como que me han hecho ver que es muy importante. Uno de los requisitos que me pusieron para empezar a estudiar danza fue que siempre pudiera compaginar los estudios y que los sacara bien. Entonces lo intenté compaginar con traducción e interpretación, pero a día de hoy creo que es importante enfocarme en lo que estoy haciendo y creo que si no me hubiera enfocado no hubiera podido ser promocionada a su lista. Hablábamos en la presentación de una historia de superación que has tenido que buscarte también tu futuro en la danza fuera de España. ¿Por qué? ¿Porque en España faltan oportunidades o porque las mejores escuelas están en lugares como Hamburgo y en otros países de Europa? Pues mira, yo creo que es una mezcla de situaciones y de posibilidades porque sí que tenemos la compañía nacional de danza en España, que sí que es el que yo creo que es posible vivir de ello y no tener que compaginar con algún otro trabajo, pero es de las pocas compañías ahora mismo que hay en España. Yo siempre tuve claro que si tenía que llegar a, o sea, si pudiera, perdona, si pudiera llegar a cumplir mi sueño tenía que ser fuera de España y yo creo que sobre todo es por el desconocimiento que hay en España, vamos a decirlo de esa manera, de la danza y de lo que es toda la cultura. En Alemania hay una riqueza por la cultura en general impresionante, tenemos entre tres a cuatro actuaciones a la semana y el teatro se llena todos los días, esto en España es impensable. Y ya no solo en la danza, sino obras de teatro, museos, hay muchísima cultura. Entonces creo que esto, al ser bailarín, tú quieres que se te reconozca, quieres que todo el trabajo que pones detrás a alguien lo reconozca y te sientas reconocido y no que te digan ya, pero ¿y qué haces? No, no, es que yo me dedico a esto. Claro, porque estás hablando del reconocimiento y comentabas esa falta de conocimiento precisamente, ¿no? Quizás que ese sea el motivo por el que España la danza y el baile no tienen el reconocimiento suficiente por el desconocimiento general de la sociedad, de lo que supone, de lo que conlleva y de lo que significa en este caso un arte cultural como es la danza. Yo creo que sí, yo creo que es el puro desconocimiento porque tengo a gente conocida que alguna vez ha ido al teatro y han dicho, jo, pues la verdad que es muy bonito y son compañías que quizás no sean tan grandiosas o con producciones tan vistosas como quizás podemos tener aquí. Entonces yo creo que si realmente vieran lo que hay fuera, si vieran lo que puede llegar a ser, que ser bailarina no es solo un tutú rosa y puntas con lazos. Entonces creo que es el desconocimiento y es una pena porque va más allá de lo que te decía, un tutú y puntas rosas. Y si surgiera la oportunidad, Ana, por ejemplo en la Compañía Nacional de Danza, ¿te plantearías volver a bailar en España o crees que tu vida y tu futuro continúa durante un tiempo en Hamburgo, en Alemania? Pues hombre, nunca digas nunca, no puedes cerrar tu puertas. Sí que me gustaría bailar en España, obviamente es mi país, es donde he crecido, es donde he nacido, pero creo, siendo como soy, que muchas cosas tendrían que cambiar de la sociedad para que habiendo visto lo que hay fuera, volviera a bailar. Claro que me gustaría bailar en la Compañía Nacional de Danza, pero me encantaría que las condiciones y la situación en España fueran otras. ¿Y no echas de menos Burgos? No sé si la ciudad, la familia, los amigos, ¿qué echas de menos de Burgos? Hombre, pues la familia, por supuesto. Y bueno, amigos, pocos quedan, algunos sí que quedan, pero los que tengo seguimos en contacto. Y si te digo la verdad, no lo he hecho mucho de menos porque yo al final me he creado mi vida aquí. Yo estoy contenta habiendo cumplido mi sueño, me hace feliz trabajar en lo que siempre ha sido mi sueño, ir a muchos teatros del mundo, viajar, conocer a gente. Entonces, pues creo que eso pesa más que el echar de menos Burgos. Oye, estás hablando de actuaciones en los mejores teatros de todo el mundo, no solo en Europa. ¿Has actuado de forma profesional aquí en Castilla y León? ¿O es impensable que aquí en nuestro país o en nuestra comunidad se apueste por un espectáculo de danza de este nivel? No me quiero meter en arenas movedizas. Bueno, ya me ha quedado claro. Pero no, no he actuado profesionalmente. A ver, actué en el conservatorio, por supuesto, en la escuela profesional. Hay concursos, pero no a nivel de compañías de renombre. Creo que no se han llevado, o sea, creo que hace mucho que no van compañías internacionales a España. Bueno, sí que van, pero no lo sé explicar, es un poco complicado. Por ejemplo, el San Francisco Ballet, creo que la temporada que viene va a ir a Madrid. Y esto me ha parecido todo un éxito, porque traer tal compañía de danza a España, creo que se está abriendo camino y espero que esto solo sea el principio. Y me encantaría que en un futuro Castilla y León pudiera traer a compañías de renombre internacional y, por supuesto, el Hamburg Ballet, que es donde estoy yo. Pues así debería ser, porque tenemos una burgalesa, una vecina de Castilla y León, que es una de las grandes referentes en el mundo del ballet. Está en una de las escuelas más importantes del mundo, nos lo acaba de decir, en la escuela o en el ballet de Hamburgo. Y sería todo un lujo que pudiera actuar aquí, no solo en Burgos, sino en Castilla y León, que se apostara por ello desde las instituciones, diferentes promotores, empresas, quien sea, pero poder disfrutar de una burgalesa en su tierra. Seguro que, además, a ti yo creo que te haría una ilusión especial, ¿no, Ana? Sí, a mí me encantaría. De verdad que yo lo hablo muchas veces con mis padres. Me encantaría poder bailar en Castilla y León, en Burgos. Me encantaría que la gente realmente viera lo que hay fuera. Me encantaría que viera lo que hacemos, porque creo que hay producciones muy bonitas, producciones muy vistosas. Nuestras actuaciones son con orquesta en directo. Creo que eso al público enriquece muchísimo, de estar escuchando a una orquesta en directo. Creo que el problema también que tenemos es falta de instalaciones, porque, por ejemplo, en Burgos contamos con el teatro principal y el fórum, pero el fórum no tiene el puesto para orquesta, me parece, y el teatro principal es muy pequeño. Es que entonces no tenemos ni las instalaciones necesarias para poder traer a compañías como puede ser mi compañía, claro. Pero a mí me encantaría, si alguien me está escuchando, por favor, que se promueva. Ahí queda el mensaje y el llamamiento, tanto desde Vive Radio como por parte de la propia Ana Torrequebrada, ese llamamiento que le encantaría actuar delante de su gente, de sus paisanos, de Burgos, de Castilla y León, y sería todo un lujo poder recibirte, Ana, y también, lógicamente, a todos tus compañeros y todas tus compañeras del ballet de Hamburgo, porque ya lo saben, una burgalesa está en una de las mejores compañías, una de las mejores escuelas de ballet que existen, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Ana Torrequebrada, ha sido un gusto, un placer compartir estos minutos contigo en Vive Radio, en Vive Castilla y León, conocer tu historia, y solo nos queda darte las gracias y desearte mucha suerte de cara al futuro, y ojalá podamos verte actuando aquí, en Castilla y León. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por todo. Menos de un minuto para llegar a las dos de la tarde en este lunes 29 de abril, ya lo saben, la noticia del día, Pedro Sánchez ha comunicado que no dimite, que continúa como presidente del gobierno de España. A partir de las dos y cuarto, aquí, en Vive Castilla y León, vamos a escuchar las primeras reacciones en nuestra comunidad respecto a la decisión del presidente del gobierno. Ahora les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. No se muevan. 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 No se muevan.